Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, hemos alcanzado la victoria. El dirigente del Zuntrax, Marco Guzmán, explica qué ocurre en el proyecto Quinta de Tanara en Chepo. El inconveniente aquí en este proyecto es que es una empresa violadora de los derechos de los trabajadores, viola la Constitución, viola el Código de Trabajo, viola la Ley 51 de la Caja de Seguro Social y lo único que sabe hacer aquí es de amenazar, de perseguir a los trabajadores y por tal razón, hoy este proyecto viene parado más de un mes y medio. Los obreros del proyecto Quinta de Tanara cuentan su experiencia. Habla el dirigente sindical, Owen Chong. Buenas tardes, compañeros. La problemática de este proyecto es que los trabajadores desde enero no se les pagan los días feriados, el 9 de enero, viernes santo, martes carnaval. Los décimos de abril no se les han pagado. La empresa incumple con nosotros, no tiene un comedor adecuado, no tiene los baños limpios, no tiene un vestidor que lo han agarrado de depósito, no hay equipo de seguridad. La ficha de Seguro Social no baja y hace nueve meses que esta empresa viene elaborando aquí. Pero todo esto es de la empresa Equivisa. Sin embargo, lo patrocina el promotor de este proyecto que se llama Rodolfo Noriega. Él es el principal actor de esto y siempre se escuda con los demás que no tienen nada que ver, que no sé qué, que por aquí, que la constructora cuando él es el principal actor. El Ministerio de Trabajo ha jugado un rol aquí para la empresa. Cada vez que los compañeros se levantan y vienen a decir que no es legal, que no avalan eso, que vayan a no sé qué, siempre atienden al llamado de la empresa. Sin luchas no hay victoria. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Sutra!